Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, increíble gol de Luis Díaz para colocar el partido. En el minuto 70, Villarreal 2, Liverpool 2. ¿Qué partida su primer tiempo? Villarreal asustó al Liverpool, pero en el segundo tiempo llegó la planadora de los rojos, entró Luis Díaz en el segundo tiempo y casi mete gol de Chilena, pero pudo marcar de cabecita. Esto dice la prensa europea acerca del gol de Luis Díaz, enhorabuena. Y bueno amigos, arrancamos con el diario Marca, que publica, ahora sí marca Luis Díaz, claro. En una acción anterior, se sacó como a tres rivales a los Lionel Messi, disparó y pegó en el palo increíble Luis Díaz, que lo tiene muy merecido, esto publica el diario Marca. A su parte, la prensa inglesa también lo publica, página traducida del diario Mail Online, Villarreal Liverpool. Fabiño y Luis Díaz rescatan a los rojos, aliviados en un rápido doblete en la segunda mitad, para recuperar la ventaja global de dos goles. En este momento la serie está 2-2, bueno 2-2 el partido, pero la serie la está ganando. Liverpool 4-2, lo podrá dar vuelta a Villarreal, ya veremos, minuto 72. Seguimos con la prensa británica, el diario The Sun ha publicado, Villarreal 2, Liverpool 2, Luis Díaz restaura la delantera, ha amortiguado los reds con un cabezazo sensacional, el ojo es para Luis Díaz de la prensa inglesa. Y bueno amigos, esto publica el diario Vaz de España, cuando en este momento hay gol de Liverpool, gol de Mané. Así es, Liverpool 3-Villarreal 2. Ya no hay nada que hacer amigo, Liverpool a la final de la UEFA Champions League. Increíble el primer tiempo de Liverpool, la verdad, sufrió muchísimo y ahorita mete 3 goles, casi enseguidilla. Esto publica el diario Vaz, gol de Luis Díaz para empatar, pero como les dije, acaba de hacer gol Liverpool de Mané. El ojo de la prensa en Argentina, el periodista Barquis Sport, dedicó este tuit a Luis Díaz. Luis Díaz es de los pocos futbolistas que puede cumplir la función de extremo, con igual calidad jugando, pegado a la raya lateral o al borde del área, no es lo mismo y no es fácil además. Sabe cerrarse para terminar la maniobra y engañar y utilizar la media distancia a un crack. ¿Qué tal los elogios a Luis Díaz en Argentina? Increíble. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publica la página de la Liga de Campeones de la Champions League, versión en español, página verificada obviamente. Luis Díaz ha cambiado el guión del partido en el segundo tiempo para la alegría del Liverpool. Así es, entró Luis Díaz en el segundo tiempo y cambió el fútbol del Liverpool, para darle vuelta al compromiso y meterse a la gran final. Amigos, eso es todo, like, comentas, suscríbete, ya sabes en la descripción está el link de OneFootball para que descargues la mejor aplicación deportiva y sepas cómo va a jugar tu equipo favorito en la próxima fecha. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.